bueno bien espero que estén muy muy bien yo soy pierna guerra y hoy quiero mostrarles a ustedes un tour por mi habitación mi recámara el lugar donde duermo el lugar más privado que tengo la verdad hoy quiero compartirlo con ustedes así que si quieren ver mi habitación no pueden perderse el siguiente vídeo esta es la habitación principal es pequeña es pequeña y pues se ve bastante llena porque está llena una habitación normal y lo primero que vemos a la derecha es la cama entonces voy a empezar a mostrarles por acá acá en dos meses y la mesita de noche que es bien pequeñita les voy a mostrar ahí guardamos agua para no ir abajo nosotros mantenemos agua y para tomar en las noches y ahí está mi habitación mi cama si cuando una entrada de un espejo al lado y hay un cuadro que nos acaban de colocar el ganchito este para colocar ahí está el cuadro pero nos dimos cuenta que tiene una rajita y nos da miedo colgarlo que se caiga entonces toca arreglarlo primero aquí está la cama acá se guardan las sábanas y las toallas aquí se guardan algunas cositas como que extra para que no anden por ahí hay un muñequito que tengo desde hace como 16 años en un short doblado la cama es así es una cama king de 180 de ancho por 210 compramos un colchón y miren lo que pasó el colchón es de 200 es de ikea por 180 así que hay 10 centímetros que nos tocó colocar eso ahí como para que no se robe el colchón pero eventualmente hay que cambiarlo hay que esperar un poquito la otra mesita de noche y esto son como que en la mesita que que coloco si quiere estar con el computador con el laptop en la cama hay un abaniquito que lo uso por white noise por ruido blanco porque como hace mucho ruido necesito un ruido constante que me para poder dormir bien ahí está la lámpara que nunca se prende y bueno miren de este lado está una cajita fuerte que donde guardo papeles y cosas importantes y este clóset o cometerlo acá pues para colocar lo que es ropa como de diario no hay unas cosas que tengo que arreglar acá abajo hay camisetas shorts jeans y aquí hay unas cremas que compré para irla usando en estos meses y porque estaban en oferta y las guardo acá porque se ven bonitas y porque no tengo donde más guardarla y bueno listo ahí está mi estación de belleza así quedó ahí está la cámara que la estaba necesitando voy a tratar de no salir en la cámara porque ando en en bata miren y bueno ahí quedó pues la parte de maquillaje y uñas y aquí quedó un parte de accesorios para el cabello y otras cositas ahí está mi maleta de maquillaje de trabajar y bueno así queda ahí está todo organizadito luego les muestro con más detalle cómo tengo organizado acá me toca parar ahí la cámara y aquí atrás está otra cosa no se alcanzaba a ver bien pero fue un árbol de luz que me que me desregalaron el otro día y entonces ahí lo tengo guardado atrás para que no haga desastre acá tengo mis accesorios hay unos accesorios que muy poco los uso pero son regalos y son antiguos los guardo con mucho cariño luego aquí está estos cajoneras que yo les mostré en un vídeo cómo la tengo organizada este es un boflecito donde colocó música a veces y aquí hay unos cables porque pues aquí se conecta eso la lámpara la aspiradora de mano muchas cosas y el televisor ahora ahí está ahora vamos a pasar acá y les voy a mostrar que bueno eso es un mueble para colocar cosas colgadas ropa que de pronto se colocó uno una vez y la coloca de para repetirla esta cajonera no es mía y está perfume esto tampoco es mío ahí está el baño y acá están mis cositas mis perfumes mis mini perfumes y estos son mis suplementos vitamínicos que siempre estoy tomando y una pastilla que me dieron estos días porque tengo anemia y cosas así que siempre estoy pues pendiente desde de tomar y ya el espejo que les conté en una basurera este es todo el cuarto vuelvo y les hago una tonita así generalizada es un cuarto pequeño hay un arbolito de navidad delgadito y lo dejo ahí porque no me no me hace estorbo ni nada y bueno así se ve no es muy grande el cuarto tampoco es demasiado pequeño sino que los muebles que hay son un poco grandecitos y listo ahí estoy quedando en bata listo listo